Muy buenas, hoy estamos bienvenidos a farming, ya hemos pasado el día, estaba jugando y se trabó la partida, ya veis como se ha puesto eh Se viene la nieve, he comprado, a ver si lo hemos comprado, porque claro, esto no lo llevo, a ver, estamos a aquel lado, estamos a aquel lado Pero no he puesto la grava ni nada, voy a decorar el suelo este, arranca, dale Vale, pues ahora vamos a ir al menú, del agua que habíamos echado, así que hemos puesto los dos tanques creo, a ver, si Aquí, los tanquetes Vale, vamos a devolver el dinero, que eso sí lo había hecho también Devolver, devolver, devolver Y el trabajador Se enseña ahora, a ver si viajamos rápido Dale Vale, vendí el otro, y justo había salido la oferta de rodillo, de 9 metros, en nuestro área de 6, os acordáis Y estamos pasando el rodillo, a que me quite el rastro Y luego pasaremos la grada, para que me quite la cala, y ya quede el campete bien Claro, esto lo había ya hablado hoy, he hablado con vosotros Pero el capítulo se fue Se perdió Madre, me lo hemos puesto eh, empezó poco a poco Bueno, a lo que vamos Vamos a acabar esta zona, lo voy a overhacer Que esta sea Quédate por aquí Y lo hacemos en un momentín A ver, creación de paisajes, pintar Porque quería quitar todo esto Mmm, debo abrir la puerta Ahí está Lo que no sea el asfalto, quitarle Dejar solo la grava Y luego decoramos un poquitín con grava un poco más Asfalto, asfalto, asfalto No sé si lo veis, se verá mucho en el En la grabación donde está el asfalto, pero Son como manchones Y luego vamos a echar un poco de grava para que quede bonito y listo Pero en verdad toda esta zona debería ser más así, no? Vale, de momento, aquí está el camión Voy a echar un poco más de grava por aquí ¿Para qué no creer bar? Vámonos Vale, los invernaderos se han quedado más o menos Así que con eso ya Madre mía la que está cayendo Qué ganas tengo que sacar la siguiente play Porque hay de actualizaciones sobre el farming 25 Pero... El farming 19 se trababa en la play Y esto estaba aquí, grava Madre mía la he liado un poco, eh Me he salido totalmente Más o menos, ahí está bien Un poco por aquí, la entrada Y aquí la salida Y aquí me ha pasado, lo quitamos Vale, luego se va a retocar y mejorar Fuera Zona invernaderos me gusta, eh Así que se puede mejorar, ponemos ese arbustito Aquí falta hierba por todos lados No money Vale, vamos a poner a cargar agua A este tanque para poner... Ah, sí, claro, tampoco lo habéis visto Pues voy a poner... Ah, hasta aquí no Tantero me he quedado atascado ahí Yo creo que me golpeo por eso, la partida No podía bajarme del camión Venga, ahora sí Estaba tan pegado que me he quedado aquí trabado Voy a cubrir un coche Cuidado tú, loco Vamos al por tractor Madre mía, me está poniendo el día, eh Malo, malo Tenemos trabajo por delante bastante Vente, que tienes que tirar de las gradas Te invitamos potencia Vamos a ver Luces de trabajo Y al campo, y como se... Nos caiga la gran nevada no va a costar, eh Vamos a hacerle Si no lo hacemos en marzo A ver, nadie Vente para acá Y también hemos dicho que La pasada del rodillo era 9 metros Aquel Y este es de 6 metros, lo miramos, eh Con lo cual puedo hacer la cabecera Y luego ya me meto dentro Así que perfecto La cabecera la tenemos hecha Vamos a darle Y listo Y no salió mucho más de venta, eh Si os fijáis Un poco más De hecho no había nada nuevo Digo, a meterme a ver si Esto para qué es Para cargar sin más, como lo que tenemos nosotros Camioncito Camioncito para estiércol, eh Y esto que es una salvajada Estos para campos muy grandes, entiendo O sea No es en este mapa Le sacas partido realmente Pero con este, con un par de como estos O de eso Yo creo que va sobrado, ¿no? Buenas gradas, eh Las pasé las gradas antes De pasar el rodillo Pero me la dejaba así Seguía en lecho de siempre El lecho rastrojo Y ya sabéis que a mí me gusta dejarlo más o menos bien A ver si nos explotaba de tirón había ahí, eh Ahí está, ahí está Y si nos fijamos en el mapa Tiene que verse perfecto Vale, pues a ver el trama Puedo grabar un capítulo Por cierto, también les había dicho que Como se viene en Final 25 Después de verano, por supuesto Bueno, hay que acabar esta serie, eh Hay que acabar los... Ah, mira, me lo dejan lecho de siembra ya, eh Lo que es el rodillo Ah, pues no lo hemos hecho recto Mirad, cuando le puse dije Nah, aquí va recto Pero que va, que va No va recto para nada Vamos a pararle, vamos a ponerle recto Y luego el triangulito que ha creado Pues veremos Ahí, páralo Fuera A ver si podemos dar la vuelta Acércate un poco No te caigas, al frío Sí, mira, le he puesto... No, ahí va recto Qué va... Para nada Ahí va recto No sé para dónde va a tirar Pero bueno Está un poco igual para dónde tire Se tira para la izquierda bien Se tira para la derecha mejor Me acuerdo que en Final 19 No podían ir en diagonal Solo iban recto No, así va así Quiero recordar, eh Este farming sí que te venía ahí En diagonal Que para el caso Tampoco te sirve demasiado Van muy, muy justitos Los... Trabajadores Ahora no se va a darle No te va a currar Chau, ves cómo tira esto, eh Pobre, adicción, se contraponera Perfecto Haciendo que vete Creo que este va a ser el de sorgo, eh No lo he pensado mucho, mucho Y aquellos dos de... De habas de soja Lo pensaré un poco más Pero... Ah, le puse esto de nuevo En su sitio He dicho que no voy a poner la valla Que no quedaba mal Eh, adornos, adornos Yo voy todo el rato gastando dinero, eh Qué locura Maldito juego Que todo el día estás entretenido, mucho Ah, desde por aquí, sin más Así Queda un poco más bonito Incluso poner otra por aquí Sólo aquí no me voy a dejar la máquina, eh Quita el agua, aquí estamos perdiendo dinero ya Bueno, la siguiente vuelta Vamos a dar la vuelta Y cuando ponemos cerca de la granja Me traigo la cisterna Y echamos agua ya No tienes problema para subir, ¿no? Esto, quitadlo Porque trabajador lo voy a ver ahora Si lo está haciendo bien o no Vale, va bien, va bien Tírale A ver si le veo Que me salgo Ahí tira, tira Sí, va bien, va bien Está encurrando En plena ventisca, eh A ver si levanta, vienen nubes Eso viene un pájaro Una rama Otra vez salgo la cámara A ver si mejora un poco el día Con lo bueno que hizo en febrero uno fue Que también paramos a mirar un poco el paisaje Que también se ve No te dije nada, eh Antes lo digo ¡Hala! Hecho a mano Hecho a mano siempre tiene sus pequeñas cositas A ver la curva esta, ¿qué tal? Muy cerrada, eh Muy, muy cerrada, digo un médico De hecho Voy a hacerla más redonda Intentar hacerla más redonda, sí Aquí la máquina pillará Pero no creo que el pais se encuentre Entonces habrá que ponerla del otro lado De esta manera vas a coger el agua Y así vamos haciendo De la cabeza ya la tenemos hecha Que es lo importante ¿Dónde está? Ahí Hasta luego colega Tiene que tener la calefacción, ¿no? Estaba mirando cuando empezó a nevar Estaba mirando en otro trayecto No, no encontré la calefacción, eh Aquí supongo que se hace un botón de esos Vale, cabecera más o menos hecha Apaga A ver A ver La calefacción Esa es la radio, parece Me gustaría poner linterna aquí, eh De hecho suena Ah, no, pero son de coche caro ¿Dónde está la calefacción? Pues, ni idea Algún botón será, eh Esto tiene que tener calefacción fijo Bueno, tendrá climatizador ya estas cosas Eh, camión cisterna Y así dejamos que el otro vaya acabando Que a nueve metros va rápido Y esto pa' Y estamos un camión cisterna más grande ya, eh Sería interesante empezar a mirar Una cisterna de agua más grande Que un papo el tractor con ocho ruedas, eh Vale, suave que aquí la bajada Ahí, un auto frena Va recargando Cargando aguita Si que podríamos poner dos de estos, eh Uno y dos A ver Ya puestos Va a hacer zona aquí de... Eso que no me va a dejar el juego Me va a decir que... Que pa' mí Ponerlos así Ahí caen los tanques ahí en medio No tengo pasta Catorce mil Catorce mil Que en verdad entrará bastante más, pero... Ah, mira, tiro pa' la derecha, trabajador, eh Ah, que siga, que siga A ver... Es el último, ¿no? El último... Estos... Estos menús... Se me quedan cortos, eh Bueno, vale, tirando Y esto... Y esto... Vendiendo Ah, pero esto que pone la tienda, ¿no? Para vender O no A ver, si no no tiene dónde venderlo, ¿no? ¿Cómo era la historia esta? De los mods A ver si lo encuentro aquí Pues no tiene dónde venderse, no se vende, ¿no? Automáticamente Aquí, no hay ningún sitio disponible 2.800, ya ves, 2.100, 2.800 Hmm... Que vender navidades Vale, entonces tendré que poner punto de venta Bueno, por mí no es tanto Por mí no es tanto ¿Vamos a ponerle en medio y el otro aquí? O aquí sin más Ah, sí Vale, pues ahí queda ¿Se ha modificado un poco el terreno? Bueno, sí Ha modificado bastante, maldita sea No, 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 no es nada ¿Por qué no dar el triángulo, eh? Vale, vale Vuelve a su sitio Anda, que no ha modificado el mapa, eh ¡Qué locura! ¡Hala! Ya vendremos por aquí Este es que me quedé sin dinero Eh, hueleto por la misma Vale, otra producción más Que ya teníamos Quitábamos para poder haber comprado el campo grande No, no importa Tampoco, eh Gran capítulo Gastando pasta Así no... No salimos... ¡Madre! Vamos... A tope Eh... ¿Cargar agua? ¿Vamos a dejarlo cargado? ¿Por qué no? En los 1500 No caeramos en nada Este viene acabando, eh Igual espero y así hacemos la vuelta para allá Y febrero 2... Vamos a echarle un ojo rápido Pero creo que poco más, eh Animales también Acabamos de alimentar, básicamente Paja habrá que echarles, pero no hoy Agua habrá que echar, pero tampoco hoy Agua no es como... Bueno, tampoco lo llenamos a tope, ¿no? Tienen comida... Tienen comida Hay que pasear, eh A Willy y a Sam, ¿no? Son los viejos Puerta a puerta, sí Aunque ahora es un paseuco Me echo a Sam Me tocaría ¿Qué? ¿Te molesto? ¡Paso por encima! Tractorín La verdad son los míos Cuidado tú que me das Es que... ¿A quién se le ocurre? Tírale para el río Madre que nos caemos, eh Vale, pero ahí ya entro Y ya vamos aquí la máquina Me voy corriendo a por... Entraremos a ese, ¿no? Ah, me lo ha hecho hasta ahí, eh Me ha comido la cabecera, claro Máquina... Ah, vamos a por él Que queda un triangulito por allí Así que le quitaremos Y nos vamos a hacer el triangulito Este campete... Listo también Los animales también Las fábricas Lana y tal, ¿no? A ver cómo lo cambiamos Eh... Todavía no está lleno Ay, aquí también me está haciendo la cabecera, claro Pero para qué me ha hecho Fuera Fuera No sé qué es eso Al hacer la cabecera Digo, como ya ha pasado por aquí Quito, quito, quito Porque ya pasé la cabecera con esto No sé por qué ha seguido haciéndolo No ha detectado que ya había pasado No sé Se me hace raro Pero me lo creo perfectamente Porque... Porque atrás, hombre La máquina este joder, ¿sabéis? Hace locuras Igual me queda alguna parte sin hacer, eh Estoy pensando Vale, listo, los dos currando Noventa y cinco Madre mía, ese dinero Corre, salva, corre Tira, dale Sube, baja Pedir Salvamos la situación con noventa y dos eurillos Del banco Tiene que estar hasta el gorro de mí Cuando voy me da un puro y unos donuts Me siento a mí Hombre, señor ¿Qué tal? Si no el Conquist pase, por favor A engordar a mi dinero Eh... ¿Qué veníamos? Al caballo Ah, dejó Le habíamos dicho que era el Sam, ¿no? Vamos a mirarlo Eh... Sam, sí Que vaya subiendo en negro, ¿no? Robin Sam, vente, Sam Vente, que te toca pasar un poco, anda A ver si vas cogiendo forma física Que si no, cuando te toque vender Me voy a hartar a darte paseos Uy, la lana como guay, eh Baja que se viene, porque tenemos la fábrica seguramente Vamos a mirarlo Vete lento, vete lento, Sam Quieto Oh... Paso, paso Toc, toc Es ese sonido bueno Pa, 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 pa Perfecto Es que habíamos dicho Alfactorías Se muestra algo con más cosas 2.000 Vale, próximo día Vamos y le llenamos entero Entonces Este tiene de sobra 37.000 Sí, le llenamos entero y listo Le chacamos de echar Ojo, ahora ya se mantiene, eh La vende vendido La vende vendido vaca se mantiene Vale, pues lo tenemos, eh Esto es tabaco, ¿qué pasa? Ostras, vaco tío, no te alimento ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes hambre? A jugar Toma, anda, toma Toma, porque creo que he pasado de ti Bastante ¿Quién quiere la pelota? ¿Quién quiere la pelota? ¡Pah! Eh, vamos a... Quieto, 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 quieto Ancender el labio, gas ¡Mira, con la pelota! ¡Vente pa' aquí! ¿Me perseguiría? ¿Te está esto en el caballo? Nah, se ha de todo luego con la pelota por ahí Igual tengo a punto que he tocado el suelo Antes de subirme a caballo Eh, dejó de nevar ¡Bien! Se viene buen tiempo Se acabó las nevadas por este año ¿Año 5? Le damos Me lo haría un contador de años, eh Espera, podemos mirar ¿Qué leches? Ah... ¿Aquí? No Aquí Balas, trabajadores, no sé qué Casi 300 horas, eh Ah... ¿Dónde viene el año, tío? No viene por ningún lado Distancia, tiempo... Tiempo de trabajo No Misiones Años jugados ¡Nueve! ¡Nueve años! Años jugados, correcto ¡Nueve años! ¡Colega! Suena a que estar en un sitio ¡Nueve años han pasado! ¡De locos! En 300 horas No está mal, tampoco pasa tanto Hay gente que pasa esto ópera toda pastilla, eh O sea, hay gente que pone una cosa Y ya está Venga, pasado un mes, pasado un mes, pasado un mes Miren, sabéis que eso... Me pierde un poco la gracia ¡Dale, dale caña! ¡Dale caña! Queremos dinero, ¿cuánto queda aquí? No queda una miseria No quedaba nada No quedaba nada Esto que nos genera dinero ahora mismo A 130.000, ¡buah! Un par de meses Hasta marzo Hasta la cosecha de... Pero se hará en abril, porque está parado Esto no se mueve todavía en febrero En marzo moverá a uno, para arriba O sea, se quedará como este campo Y este campo se quedará a una fase de cortaje Creo Sin igualarlo, eh Cortarle cuando uno esté en fase 4 y otro en fase 3 Y cortarlo, vale Aquí me piro... Espera, espera, me piro, no Que se apaga Espera, que esté lleno por lo menos Y le está entrenando el caballo, o sea, guardar Si el viaje sigue cargando Bueno, 22.000 nos dura hasta por la noche Vámonos, caballín Luego marca volverá a la noche para dejarlo a tope 94% Perfecto Directo a guardar Vigilamos los otros dos Y podemos ir pasando día Bien, bien Siempre que dices de pasar día Es bueno Por seis No me atrevo, por diez no me atrevo Igual luego quiero hacer algo Has terminado de trabajar, vale, uno que ha acabado Pues voy a verte Podría ir con el caballo Pero me tengo que traer un tractor, así que Ahí se ha acabado, porque ahora hay que retocar seguro Suave Suave ¿Dónde estás? Ven Sam, ven Tú no, está muy limpio ¿Dónde? ¿Se ha aparecido aquí o qué? ¿Por qué se ensucian? ¿Solo por estar aquí? O sea, el cuidado animal ese siempre Aunque no, si le paseas, se ensucia más, si no le paseas No sé por qué está parado ¿Se quiere marchar? ¿Está sacando fotos? ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Deténgase! Le he pillado, eh, sacando fotos A la maquinaria Ve estos fallos Pero estos fallos al final dan igual, eh O sea, para luego sembrar nos va a dar lo mismo Esto sí que igual no da igual Aquí me dejó un cachín Un trozo Un trozo, cacho no, un trozo Y aquí también, un triangulito Y aquí también Ven aquí colega Vamos a acabarlo nosotros Ahí Esto fuera Vale, por allí parece que está todo bien Levanta Nos falta donde la ramita allí Y esto de aquí Claro que al principio está Ahora veamos el mapa Y ya está El mapa sabio Cal, ya tiene Con lo cual, solo faltaría bueno una vez sembrado Y este poco aquí Ahí está ¡Eh! Ostras, que aquí no lo he pasado con el... Que esto se ha quedado... Sin pasar el cultivador ¿Qué hará... Las gratas ahí? ¿Se lo llevará? Vamos a esperar aquí Ahí falló el cultivador Y allá parece que también... Vaya, fallos tío Dejas a la máquina Un millón de fallos Déjame un millón de fallos, por favor Y aquí piedras, eh Que no sé quién... Bueno, nunca la cogí ¡Ojo, que se viene! ¡Pasa tío! No, ni saluda... Me lo haría que saludara, eh Tira con la mano ahí, hola No, por el que pasa se acaba así Pues esto es fallo Bueno, este igual no No lo detecta, ¿no? Pero... De hecho el campo lo detecta... Igual él tampoco lo quita Porque... No sé... Estamos inventando Y si... A ver... El campo creo que marcaba bien todo, pero... Sí... Ahí... Ahí sí que me dejaba algo Pero igual ahora cuando tire este... Se lo lleva A ver si lo pudiera ver... Se me sale otro color... ¿Qué aquí? Ya no sale otro color... De hecho salía como labrado de rastrojos... ¡Epa! Sí, es labrado de rastrojos... Bueno, pues se puede sembrar... Se puede sembrar... Hierba no hay... Ni tarrodillo... Ninguna tierra ni tarrodillo... Perfecto... No hay tararse tampoco... Y con mantillo... Los tres campetes... Muy bien... Y este mantillo... Le había hecho yo, eh... Claro... La máquina no sembró nunca nada... Y el campo debajo... Va de locura, macho... Uy... Como vamos a sembrar el 30... Y se lo hemos agrandado bastante... Bastante, bastante... A ver si nos da más producción... Uy... Perdona, colega... Rompe ahí... Rompe aquí... Te voy a romper... No, perfecto... Venga, vámonos... Si queda ahí un agujerito... En mitad del campo... Pues nada... Es que ahí no... Falló... Venga, hay los coches parados... Están... Maquinaria... Y se quedan... ¿Y esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí? ¿Te lo he tirado yo? A descartar... Pito... ¿Por qué tengo aquí hierba? Tal vez voy a quitarlo de aquí, eh... Ahí lo voy a dejar... Vale... Igual me hago esto y yo... Tranquilamente... Y así el siguiente capítulo... ¡Ay! Esa pelota buena... ¿Qué pasa? ¡Cara que sí! ¿Qué cabroncito? ¿A dónde habrá ido con la pelota? Quiere jugar, eh... Ahora lo dejamos con Mako... ¿Qué pasa, Mako? Ahora lo dejamos... ¡Muchas gracias por verle! Vamos al siguiente... Ah, bueno... Lo he dicho, eh... Le avanzaré un poco, eh... Ir avanzando... Pues si no nos come el Farming 25... Muchas gracias por verle... ¡Hasta luego!